Muy contenta, es un proceso eleccionario como siempre en todos los procesos en la vida democrática, reafirmar el voto, reafirmar el derecho político de elegir, de ser elegido de manera libre y responsable, eso es lo más importante. ¿Cómo ve la participación de la comunidad universitaria, el movimiento que hay por estos días? Muy bien, creo que es bastante activa está la elección, creo que vamos a tener un porcentaje interesante de participación a pesar del tiempo y eso nos pone muy contentos por supuesto desde nuestro espacio político y creo que con todos, porque con todos los compañeros y compañeras que he hablado estamos todos muy felices de poder vivir este proceso.